Amados, amémonos unos a otros. Por más sincero que nos parezca, nuestro amor humano es un amor egoísta. Anhelamos un mundo diferente, donde prima el amor, la bondad y la paz. Cada día buscamos el bien común refugiándonos en nuestras fuerzas y métodos para poder transformarlo. Pero realmente, ¿entendemos el significado del amor? El amor no se acaba, queridos, porque Juan dice que Dios es amor. Aquella vez en la cruz, Dios dio su vida por cada uno de nosotros. Para que podamos vivir regocijándonos en su inmenso amor y misericordia. Y si Dios es eterno, el amor es eterno. Porque el amor no es un sentimiento, el amor es un principio. ¡Gracias! ¡Gracias!